Pero creemos que es importante señalar dónde estamos por encima de la media europea y es en el número de investigadoras global. Si os acordáis, os decía que España está en un 39% mientras que la Unión Europea en un 33%. Particularmente relevante que estamos en un 31% en empresas mientras la Unión Europea está en el 20%. Nos gusta mucho el dato de que el porcentaje de nuevas doctoras ha llegado ya al 50% o incluso está subiendo y está por encima de la media europea en estudios tradicionalmente muy masculinos como son las ingenierías y siguen siendo todavía aquí. Estamos por debajo de la media europea en rectoras, ahora este 2%, ahora tenemos 3% pues ya no sería un 2%, nos iríamos a lo mejor hasta un 8%, una cosa así exagerada, pero estamos por debajo de la media en rectoras de universidades públicas. La proporción de catedráticas está en la media europea, sin embargo en OPIS, en organismos públicos de investigación y universidades privadas superamos la media europea en la máxima categoría, lo que se ha dado en llamar el grado A en esta calificación. Yo creo que los datos no son negativos porque los que afectan un colectivo bastante más importante, como pueden ser por ejemplo las tesis doctorales, no estamos hablando de 7 personas, estamos hablando pues de un porcentaje, en España se leen 10.000 tesis doctorales y si una mujer en ingeniería es capaz de leer una tesis doctoral en igual proporción que su colega masculino, pues está dando un paso, es el primero, pero está dando un paso de gigante para poder hacer una carrera científica. Si ahí, que es el primer paso que se da, estamos por debajo, volvemos otra vez a lo mismo, cuando los colectivos y del 20% de catedráticas tienen que salir las rectores, estamos hablando de colectivos pequeños. Hay que empezar en todos los niveles a que esas bases se sienten y sean sólidas y nosotros creemos que eso es un número importante. A pesar de que nuestro sistema de I más de más y no es el más grande de Europa, tenemos un porcentaje más alto de investigadoras que lo que tiene la media europea, con lo cual ese no es un mal dato.